Oígame, señoras y señores, ¿qué clase de bochinche se ha formado ahora entre Don Omar y Jackie Guerrillo? ¿Pero qué pasó ahí? Héctor, tú sabes que ellos están casados. ¿Por eso? Tú sabes quién es Jorge Ramos, que es el periodista de Univision. Escritor y periodista. Tú sabes que él estaba empatado con la actriz mexicana Ana de la Reguera. Ana de la Reguera, claro que sí. Entonces, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, óigame bien. En este revolú de Jackie Guerrillo, Don Omar, Héctor, han metido a Jorge Ramos y Ana de la Reguera. ¡Pero qué barbaridad, señor! Porque, señoras y señores, están indicando y están diciendo, y no lo digo yo, señoras y señores, están diciendo de que Ana de la Reguera, aparente y alegadamente, dejó a Jorge Ramos porque lo cogió teniendo una infidelidad con Jackie Guerrillo. ¡Qué bochinche! ¡Qué bochinche! ¡Ay, don Omar, qué bochinche! ¡Ochareo, papá! Mira, Héctor, Héctor, no lo digo yo, lo dice la revista Celestrellas.com. Déjame verlo. Déjame ver eso. Déjame ver eso ahí. Miren, señores, miren ahí. Dame el título, Héctor, dame el título. Jackie Guerrillo entre Jorge Ramos y Ana de la Reguera. Entonces, señoras y señores, mírenlos ahí, ahora. Yo lo voy a, esto, léelo tal cual, léelo tal cual. Vamos a ver, empieza a léelo ahí. Desde que Ana de la Reguera reconoció públicamente que el rompimiento con su pareja desde hacía cuatro años, el prestigioso periodista Jorge Ramos había llegado a su fin porque él le había sido infiel. Lo puedes volver a leer aquí. Todo el mundo se preguntó quién sería esa mujer que enloqueció a un hombre tan serio y sin escándalos en toda su carrera como es el presentador de Univision Noticias. Y seguimos. En la intimidad, Ana le había deslizado a varias personas del medio que la mujer con la que Jorge le había sido infiel era famosa y estaba también en el medio de las noticias. En un principio, las miradas fueron hacia la bella María Elena Salinas, quien también está nuevamente solteras. Ellos convienen a diario y se adoran. Conviven, conviven. O conviven a diario y se adoran, pero como hermano, por lo que de inmediato quedó descartada. ¡Wow! Sin embargo, desde hace una semana, un hombre o un nombre comenzó a sonar con la posible mujer que enloqueció a Jorge Ramos al punto que lo llevó a salirse de la persona seria y recta y muy cuidadosa de su vida como lo ha sido siempre. Varias personas muy cercanas a Ramos en Univision nos confiaron que esa persona famosa que enloqueció a Jorge sería nada más y nada menos que la guapa Jackie Guerrido. ¡Entérate! ¡Uy! ¡Qué bochinche, señores! ¡Entérate de más detalles en Cuerno News! ¡Eh, Cuerno News! ¡Esto no va a salir! ¡Esto no va a salir! ¡Esto no va a salir! ¡No va a salir! Señoras y señores, eso lo dice... Agencia Noticiosa El Torito. Señores, lo dice Celestrella esto. Celestrella, señores, punto com. Eso es lo que están diciendo. Así que si Jorge Ramos, yo sé que él no ve porque él no se pierde súper exclusivo. Así que, señoras y señores, eso es lo que está sucediendo. Esto, y aparentemente y alegadamente, esa es la ruptura. Yo no sé si es que Don Omar está enterado o no está enterado de esa situación. Señores, esta gente a veces inventa. A veces inventa las cosas. Claro, entonces, aparentemente y alegadamente, señores, en todas las fiestas que va Jackie Guerrido no tiene aro de matrimonio ni nada. Mire para allá. Y no se ven juntos. Mire para allá. Así que, señoras y señores, vamos a ver qué sucede. Pueblo de Puerto Rico. No, 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 no. Ey, 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 ey. Cuidado, Torito. Cuidado, Torito. El Torito News Service siempre adelante. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey!